Hola chicos, buenos días. Últimos videos del año. Terminamos con dos villancicos conocidísimos también y lo vamos a disfrutar montones. Esto lo pueden cantar en inglés y en español. Vamos a cantarlo en inglés y se llama Jingle Bells. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Dice así. ¡Suscríbete al canal! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Y es tan lindo que lo volvemos a cantar lo mismo. Otra vez, vamos. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells of poptales ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Si lo conocen en español, navidad, navidad, hoy es navidad. Ok, también pueden cantarlo así. Por eso al final les voy a dejar la pista y se los dejo todo completa por si lo quieren cantar en español también. Vamos por frase por frase y lo prendemos. Ok, vamos frase por frase. Voy a hacer el primer estrofa y lo repetimos. Es muy sencillo. Dice así. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Nada más eso. Vamos. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Hasta ahí. Vamos una vez más. Y dashing through the snow, in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bravo. Seguimos. Dice así. Bells and bobtails ring, making spirit bright. What fun it is to ride and sing a sliding song tonight. Melodía. Bells and bobtails ring, making spirit bright. What fun it is to ride and sing a sliding song tonight. Oh, can we do that? Vamos. Bells and bobtails ring, making spirit bright. What fun it is to ride and sing a sliding song tonight. Y el estribillo que dice, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride and a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride and a one-horse open sleigh. Ok, vamos con ese pedacito. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Vamos. Jingle bells, jingle bell me, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Vamos. Oh, what fun it is to ride and a one-horse open sleigh. In a one-horse open sleigh. Y otra vez. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Vamos. Jingle bells, jingle bell me, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride and a one-horse open sleigh. Vamos. Oh, what fun it is to ride and a one-horse open sleigh. Ok, vamos juntos. Tres, sí. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride and a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride and a one-horse open sleigh. Bueno, en la pista viene one-horse open sleigh. Más un ritardando ahí, hacemos un cambio rítmico al final. Pero por el motivo de la pista. Pero ustedes lo pueden cantar. Como les decía en los videos anteriores, hay muchas versiones. Entonces, les dejo la pista para que la disfruten. Dice así. Listos. Vamos a ver cómo les va. Dice. ¿Se acuerdan? Dashing, jingle all the way. Dice así. Lashing. 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 De aquí. Lashing. Lashing. Vamos. Aspirillo. Aquí dice. Un buen fan. Lashing. Lashing. ¡Bravo! Y la cantamos una vez más todas. Pueden hacer un español. ¡Vamos! ¡Español! ¡Bravo, bravo! Vieron que pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Cantarla en español, en inglés, y lo hacemos también incluso bilingüe. Chicos, de verdad, los quiero muchísimo. Espero que estén disfrutando estos últimos videos y que pasen muy, muy lindo semana. Besito.